Música Un tique de ida y vuelta, y tan solo para ti, para el culo de este cartón Un pobre pasajero, que me pasaste por aquí, miraba en la estación Música Que me persigues y me entiendes, que me explica no sé vivir, vivir Música Mi amiga la triste, amiga la triste, que sabe más de mí, no parece de ti Solo a mí, y hay que me olvide, no piense no sentir, y vuelva a ser feliz Música 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 Música